Eres lo que deseaba, lo que necesitaba Como un pétalo de rosa en la piel Eres mi paz, mi consuelo, luciérnaga excitada Eres un milagro de mujer, eres una hada mágica Haciendo realidad todas mis fantasías Tomas en tus manos mi corazón Lo acaricias y besas, cada día no, no, no No se puede sin ti Te quiero, te quiero, te quiero a morir Eres todo para mi, eres lo más especial Como dices tú, eres lo mejor en todo el mundo mundial Y levante la mano quien tiene una amiga bien loca Ay, marihuana Y los muchachos del barrio le llamaban loca El mundo fue solo de los dos Y para los dos Su hogar Unas nubes tendidas al sol En sus miradas su amor En su respuesta sí Y para su dolor Un solo fin Él se fue Los cabellos pintados de gris Ella dejó de mirar Las flores del jardín Y le decía Ven, tenemos que vivir Corroña, felicidades, Corroña Y los muchachos del barrio le llamaban Y unos hombres vestidos de blanco Le dijeron Ven Y ella gritó No señor, ya lo ves Yo no estoy loca Estuve loca Ayer Pero fue por amor Mucho amor Con nuestros compas El rancho en la juquilita Bendiciones Que se la pasen de maravilla También esta noche Y a un relax Después de tanta chamba esta tarde Vea compadre Que chingón Bendiciones Para toda la raza El amor El rancho en la juquilita Bendiciones Esto se llama Hoy la vi pasar Dicen Ray Rodríguez Nada para ti, primo Vea, bro Toda la banda de tres palos, guerrero Oye, Irving Para fachaco Rene Vea pa' que regresó de la muerte Hoy la vi pasar Hoy la vi pasar Sin querer se apoderaron de mí Antiguos sentimientos Con sentido de Dios Que yo pensé que no existían en mí Que estaban más que muertos Tanto tiempo Hoy la vi pasar Sentí algo extraño Que no pude explicar Al menos que la quiera Porque la sangre me quemaba La piel corriendo Por mis venas Que condena Y recordé todos los buenos momentos Que vivía a su lado Cuando mi cielo lo llenó de estrellas Con su huella Y recordé todo lo bueno y lo malo Que pasó conmigo Que fue por ella lo que he sufrido Con su olvido 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 Y arriba el más borracho Y eso se llama Siete días A la Sexta Copa Ahora del séptimo día Me estoy dando cuenta Que ya te empiezo a olvidar Casi no te sueño Dueles poco No me queda de otra así Si te voy a olvidar Pensándolo bien Ya no eres tan importante Robé porque te quedarás Si te quise bastante Pero esta vida es tan corta Por eso no moriré A un patazo y te día así Creo que ya te olvidé Y en el cuarto Ciento siete En la Sexta Copa Con el séptimo beso Con la número siete Y en el cuarto Ciento siete Ya desapareces Desde que te fuiste Hace siete días Para la banda de la Conce Con la banda de la Conce Con la banda de la Conce Con mucho gusto No lograrán Jamás Jamás Apartarte de mi alma Porque dentro de ella Por siempre vivirá Y ya nada Ni nadie De mi lado chiquilla Te podrá separar Siempre serás La más bonita flor La estrella matutina La aurora más hermosa Que le da paso al sol Siempre serás chiquilla Para tus familiares Un regalo de Dios Me sentirá Me sentiría muy mal Si te mirara Un día Sufrir Voy a pedirle A Dios Que siempre Que siempre seas feliz Que alumbre el sol Por donde va el camino Que andarás Y que los angelitos No te dejen de cuidar Chiquilla Regalo de Dios Regalito de Dios Regalito del cielo Regalito del cielo